Casarse con el poder o ligarse al poder es el error más grande que puede tener una persona que lidere un proceso. Creer que se tiene la razón siempre también es el peor error que puede tener un buen líder. Escuché el comentario de que la federación va pasando o la persona o la empresa amiga es el más amigo del que esté liderando. Voy a decirlo, pero es complicado. Se puede manejar doble contabilidad. Esas contabilidades en que yo manejo la plata de una vez y muestro otras, pues es complejo, ¿cierto? Gasto el dinero y pido apoyos para poder gastarlo sin que el ministerio sepa en qué me lo gasto. Cuéntanos ahora la historia detrás de esta foto. Es un recuerdo muy chévere, es algo que me queda. Los deportistas lo saben. Saben que estaba ahí para ellos. Me deja una enseñanza muy grande y siempre he sentido que o siempre me he soñado desde que estaba ahí o desde que estaba como dirigente en ver un país unido volcado hacia el deporte que practica allá. Si no, se dice en una cantidad de deportistas gigante y detrás de esos deportistas están familiares. Y siempre me he soñado en verlos unidos. Hola, bienvenidos a Detrás de las Fotos. Este es el nuevo formato de videopodcast de Lone Photography. En este programa queremos hacer reflexiones a través de la experiencia de nuestros invitados. Vamos a tener entrenadores, deportistas y diferentes actores que hacen parte del deporte y que han sido reconocidos a través de sus historias. Queremos además mencionar que la opinión de nuestros invitados no representa el punto de vista de Lone Photography. Bienvenidos. Bueno, bienvenido, Kenneth. Gracias. Estamos acá en este episodio de Detrás de las Fotos. Este es un nuevo formato que tenemos de podcast en donde vamos a tener video, vamos a tener audio para que muchas personas en el país, ojalá otros países, en muchos rincones nos escuchen. Este es un espacio muy de reflexión, de aprender a través de la experiencia que personas como tú, iconos del deporte, pueden venir acá, pueden contarnos historias y pueden contarnos sus aprendizajes ya desde la sabiduría, desde haber vivido los procesos. Espero que nos disfrutemos este rato, que conversemos y que hablemos de muchas cosas interesantes para que la gente conozca más allá de todo lo que hay detrás. Muchas gracias por la invitación a ti y a tu grupo de trabajo. Me parece súper, súper importante espacios como estos para poder llegar a, como tú dices, al gremio y probablemente y posiblemente por la trayectoria de ustedes a otros países también, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y ojalá sea un espacio agradable que podamos también contar lo poco o lo mucho que hemos hecho en el deporte durante varios años ya. Claro que sí. Bueno, empecemos presentándote para que todos sepan quién eres, para los que no te conocen porque muchos seguramente sí. ¿Quién es Kenneth? Kenneth Cruz Almonacita es mi nombre. Tengo 42 años. He estado ya en el gremio del porrismo desde el año 1999, que fue el año que me gradué del colegio. Ya tarde un poco conocí el deporte, pero pues en estos años comenzábamos también en edades ya mayores. Bueno, estudié diseño gráfico en la CUN, apenas salí del colegio. Quería dar como esos pinitos de arte porque me gustaba mucho la música. Luego que hice SHIR en algún equipo porrismo, mi entrenador me dijo que tenía pues las capacidades, que veía en mí como eso de poder entrenar equipos, que tenía como ese talento de comunicación, donde ayudara a los demás. Y estudié educación física, licenciatura en educación física. Y allí comenzó pues la carrera en el deporte. Desde el año 2004 que hice educación física, pues no, he estado siempre ligado al deporte del porrismo. Y nada, seguir pues, he seguido en contacto con muchos equipos. Trabajé pues en Cundinamarca durante varios años. En el municipio de Tocantinsipa trabajé nueve años con un equipo que se consolidó durante varios años. Fue campeón nacional. También estuve pues en una de las mejores escuelas del país, que es Spirit, junto a César. Ahí trabajé también casi seis años, donde se lograron bastantes cosas. Y creo que se consolidó la escuela también a nivel nacional. Trabajé luego pues en el Instituto de Tenjo, con Tunder, un equipo que no era tan grande. También fue mis primeros acercamientos a los niveles pequeños. También con estos chicos logramos varios campeonatos. Fuimos campeones nacionales también con el grupo Mini. Y ahora, pues en la actualidad, en estos últimos años acompañando pues los procesos de alto rendimiento, junto a la Liga de Cundinamarca, se fundó en el año 2016. Y hasta la fecha pues sigue trabajando. En la federación también pues hemos trabajado fuertemente con los grupos que han venido administrativos para apoyar las elecciones Colombia y apoyar pues todo ese gremio de alto rendimiento actualmente. Bueno, una hoja de vida larguísima. Desde muchos puntos de vista, como deportista, como entrenador, desde parte de escuelas, de procesos, de ligas, de federación, de todo ese tema administrativo en el deporte, haber vivido muchos procesos de intentos de organización del deporte que hemos tenido en Bogotá, en Colombia, de asociaciones exitosas, fallidas, intentos, hasta que llegamos a una federación que se consolida realmente como federación, nos causó mucha expectativa a todos. Este reconocimiento del deporte a nivel internacional, a nivel institucional en Colombia también ha causado mucha expectativa para otros desconfianza, para otros miedos. Y bueno, todavía sigue ahí cogiendo forma el tema, pero pues no hay que desconocer muchos resultados que se han tenido con todos estos procesos y con todas estas iniciativas. Bueno, vamos a girar en torno a este tema. Quiero que nos cuentes cómo llegas tú a la política, digámoslo así, del porrismo. ¿Qué hubo antes, si podemos mencionar, asociaciones o cosas que hubo en el pasado, para que la gente sepa qué contexto hubo antes de llegar a una federación? Yo creo que todo fue casualidad, el camino. Lógicamente hay muchas personas que han trabajado o trabajaron durante años para poder consolidar. Alguna vez los compañeros de acá de Bogotá, entrenadores, decíamos que muchos por nuestra juventud y estábamos como deportistas y en nuestras carreras, no le poníamos mucha atención a ese tema organizacional. Lo dejábamos de lado. Pero habían personas que eran mayores que nosotros y iban como haciendo ese proceso junto al llamado coldeportes anteriormente. Acá en Bogotá se dice la Asociación Bogotana de Entrenadores. Creo que en el año 2014, no estoy mal, por ahí por esos años, en cabeza de Gustavo Malagón, en cargo Bautista, estaban como o querían organizar o hacer un grupo de entrenadores que pudiéramos buscar la manera de organizarnos, de que nosotros tuviéramos como cosas positivas para nosotros, buscar empleos, trabajos, consolidarnos frente a otros entes. Básicamente fue lo que se logró pudiendo articular la asociación con el Instituto de Recreación y Deportes de Bogotá y poder ligar eso que se llamó en su tiempo el proyecto de 40 horas, que era tener entrenadores para los colegios públicos y poder llevar el porrismo a todos los sectores. Creo aproximadamente, si no estoy mal, aproximadamente unos 40, unos 60 entrenadores estuvieron ligados a ese proyecto, que fue uno de los proyectos súper importantes que pudo hacer la asociación y que logró ligarse a un instituto y que el instituto pudiera ver toda esa rama del porrismo en Bogotá y se pudiera llegar a muchísimos sectores de la ciudad. La federación se consolidó a cabeza de la persona que estaba trabajando ya muchísimos años también, que era Vladimir Castrillón, que fue la persona que logró fundarla y articularla, logró que muchísimas personas de varias ciudades vieran ese tema. Antes de llegar a la federación, dejemos como concluir un poquito más el tema de AVEC, de la asociación bogotana y esos proyectos. Sé que hicimos parte de apoyar el proceso y acompañarlos. Tuvo mucho éxito, como tú dices, llegaron a haber muchos entrenadores que llegaron a tener un reconocimiento económico, empezar a ver que este tema del porrismo no era solo el hobby, el ir a brincar y el qué va a hacer de su vida, sino habían oportunidades laborales, habían ya reconocimientos económicos y creo que en Colombia, hasta donde yo sé, Bogotá y Medellín son las ciudades en donde quizás ha habido más oportunidad. Incluso creo que Medellín, muy por delante, con el Inder, que maneja hace muchos años y hoy en día sigue manejando entrenadores en escuelas populares, como entrenadores tienen muchas oportunidades, beneficios económicos de poder hacer parte de esto. ¿Qué pasó con AVEC? ¿Qué pasó con ese proyecto? Pues como tú lo nombras, en Antioquia, exactamente en la ciudad, pues lo apoya muchísimo, creo que es uno de los proyectos que es estandarizado por el instituto y esos proyectos, cada instituto tiene su política y los adopta, como acá en Bogotá, la ciclovía. Si el AVEC se estructura con el IDRE, la asociación tomó fuerza durante los cuatro años en que la alcaldía de Gustavo Petro estuvo y se mantuvo ahí. Creo que fue un gran logro, pero a la vez que fue un gran logro, también hizo que se desviara un poquito el objetivo de la asociación, que era apoyar a los entrenadores, lógicamente buscar maneras y formas en que pudieran también tener, como tú dices, recursos que fueran reconocidos, pero solo se quedó en ese objetivo. No se focalizó a otro, no se buscó otra meta por seguir. Entonces, durante esos cuatro años que se estuvo ligado, articulado del IDRED, se trabajó bien, pero al terminar el periodo de la alcaldía llega otro alcalde entrante y termina el proyecto. Ya termina el proyecto 40x40 y, lógicamente, su organización política o administrativa dentro del instituto, las personas que nombró, tenían otros objetivos y no quisieron ese año articular a la asociación. Ya el IDRED toma el proyecto Autonub, ellos ya lo administran y hacen el proyecto de ellos. Ellos son los que ya hacen esa contratación directa. Entonces, la asociación termina su articulación con el IDRED en ese momento y, al salir, lógicamente, muchos entrenadores empiezan a pensar bueno, ¿qué hacemos? Se nos terminó el trabajo que tuvimos durante cuatro años y pierden un poquitico esa sensación de estar acobidados por la asociación. Se pierde el interés, el desgaste que tuvo Gustavo y Karol en esos años fue muchísimo también y como que se pierden las cabezas líderes en ese momento y la asociación termina, lastimosamente. Me parecía un proyecto pues interesante y sé que hubieran podido hacer muchísimas cosas a pesar de que me enfocaron solo en eso. Muchísimos entrenadores querían estar y pertenecer, pero pues lastimosamente terminó. Pero me dices que el IDRED sigue contratando entrenadores. Sí, aún sigue el proyecto de jornada escolar complementaria. Es el que se maneja en el IDRED. Varios deportistas de Bogotá siguen en el proyecto. Dan por ritmo en los colegios públicos en jornada extracurricular, pero el proyecto ya, como te digo, es directo y ellos son los que contratan. Ok. Bueno, ahora vamos a la siguiente etapa política que llega en Colombia y es la federación. Sí, la federación, como te decía, acerca como del año 2014 empieza toda esa organización, se empiezan a reunir los líderes deportivos de varios departamentos en cabeza, como te decía, Vladimir, y empieza a tocar el tema ya en Coldeportes y a buscar ese reconocimiento y a buscar y a tener conocimiento de cómo se estructura esa federación, pues se estructura por ligas departamentales y pues esa era la idea, ¿no? Que en cada departamento existiera una liga que conformara por lo menos o tuviera en su estructura tres clubes deportivos. Esos tres clubes, pues, tenían que ser de porrismo, tenían que estar activos con entrenadores y todo para poder buscar el reconocimiento deportivo en los institutos departamentales. Y se logran, creo que, aproximadamente siete ligas en ese momento y con esas siete ligas comienza el proceso a buscar el reconocimiento por parte del Ministerio del Deporte como federación. Allí comencé yo yo también o me ligué a ese proceso en el año 2016 en un evento acá en Bogotá. Estaban reunidos pues varios entrenadores de Cundinamarca. Yo estaba entrenador de ese momento de Riders de Tocantinsipá y ellos me invitan a ser parte de la reunión. Como te digo, es casualidad llegar a la dirigencia porque no lo tenía contemplado, pero un entrenador, en este caso, Germán Casayas, el entrenador de Ángeles de Cajicá, él me postula para ser parte del órgano administrativo y los demás clubes de Cundinamarca en ese momento eran seis clubes. Lo ven con buenos ojos y de manera positiva pues ven con la trayectoria que había tenido, que era pues una persona reconocida en el gremio y dicen pues que nos puede ayudar en muchísimas cosas, nos parece bien que pueda ser parte del órgano administrativo. En ese momento comencé con con Diego de Girardot y con Mauricio de Fusagasugá. Estuvimos los tres durante tres años trabajando, años de aprendizaje totalmente, ¿no? O sea, uno se mueve en el deporte pero el desconocimiento es muchísimo en el tema administrativo o en hacer esos vínculos con entes gubernamentales para que uno pueda buscar apoyos para los deportistas. Entonces, fueron años difíciles de aprendizaje en los cuales pues pudimos consolidar y mantener por lo menos la liga y en el 2017 lograr el reconocimiento como liga departamental frente a Indeportes Cundinamarca. Ya nos dan ese reconocimiento y ya como que nos empiezan a ver con ojos de que están organizados. Tuvimos en el año 2018 un vínculo con Bogotá, hicimos un campeonato para poder tener los equipos que representarán a nuestros departamentos. En esta ocasión se hizo para que clubes que participaran y ganaran representaran a cada uno de los departamentos. Ahí estuvimos trabajando con Angélica y luego la liga de Cundinamarca sufre una reestructuración. Ahí entra Carlos Vargas que es el actual presidente de la liga a trabajar con Estefanía y trabajamos de la mano muy bien ese último año en el año 2019-2020 donde pudimos hacer también participaciones en los eventos nacionales en la Interliga que se realizó en Cali y Bucaramanga estuvimos ahí con los equipos de Cundinamarca y logrando estructurarle y sobre todo que avanzara en el tema deportivo y de alto rendimiento. Lógicamente la liga se estructura yo veo con buenos ojos la liga y trato de avanzar un poquito más en el tema administrativo y se da la oportunidad a la federación y ahí ya comienza otra historia totalmente diferente. ¿En qué año llegas a la federación? Yo me vinculo a la federación en el año 2021 a finales o en el mes de septiembre creo pues que muchísimas gentes que fueron allegadas al sistema asociado al deporte asociado supieron pues todo ese tema yo en el año 2020-2021 trato de por el conocimiento que tengo administrativo ya de la liga de los temas de la federación pues hacer un poquitico de lucha con el tema administrativo nosotros yo creo que el dirigente deportivo está o tiene lugar para servir para servir a los deportistas y a nuestro deporte y de esa manera también una manera de servir es hacer veduría y la veduría es poder vigilar poder ver que las cosas se estén haciendo bien hechas estar pendiente de lo que pasa con los recursos que llegan para nuestro deporte y de cómo eso tiene algún fin un objetivo final que para mí es los deportistas de alto rendimiento en sí y que pues ellos puedan recibir cosas para poder fortalecer más nuestro deporte entonces en esos años trato de hacer un poquitico de sonido por ahí y lógicamente las ligas lo escuchan y en ese año llega pues lastimosamente la revocatoria digo lastimosamente porque para nadie o no le creo que no le he deseado el mal a nadie nunca llegó la revocatoria del presidente de esa época en el año 2021 de Vladimir Castrillón la asamblea lo revoca en esa misma asamblea pues hay unas personas que me postulan para ocupar un cargo administrativo dentro de la federación bueno de esa primera administración de ese inicio de la federación dando un poquito más de contexto a quienes son nuevos en el deporte o a quienes no conocen toda la historia teníamos unos antecedentes de 2005 2006 en el que en Estados Unidos se hace la primera copa de naciones el primer ICU y empiezan estas iniciativas privadas de federaciones eran proyectos que a largo plazo se iban a ir consolidando y que para eso empezaban estas convocatorias estas representaciones internacionales en Estados Unidos ahí está Vladimir Castrillón con Chivan Dance está Edwin Quiroga en su momento con CXC ambos al tiempo con la oportunidad de beats a este mundial empiezan estos conflictos políticos estos primeros roces entre compañías entre quien tiene el beat quien no incluso llega una parte de la historia sobre el 2010 2012 empiezan ellos también esas mismas pujas por tener reconocimiento internacional olímpico es por acorde bueno vienen muchos temas políticos internacionales CXC se va por el lado de la federación de Japón Chivan Dance continúa con ICU y empiezan a haber muchas rupturas políticas que también nos empiezan a repercutir acá llegó un punto en el que también llegaron acá a decirte si vas allá te veto si vas aquí te veto si haces esto y empezaron a haber muchos mucha también mucho miedo porque ya uno no sabía ya tocaba moverse con cuidado preguntar ¿puedo hacer esto? ¿no puedo? porque había muchos miedos mucho desconocimiento y ya llega entonces más adelante el inicio ahora sí de una federación y de una primera administración sobre esta primera administración cuéntanos cosas que destaque positivas éxitos logros que te digas esto estuvo muy bien y lo reconozco y esto falló bueno lo primero poder conformarla fundarla es un logro grandísimo primero porque como tú dices los miedos de de ser un deporte netamente privado que ya había muchísima gente destacada con sus clubes trabajando en cada uno de sus departamentos a pasar al deporte asociado y aunque se liga del deporte privado desde ahí desde ahí parte si tiene ciertos deberes y ciertos derechos cierto cumplimiento entonces pues lógicamente con miedos pero fundarla y organizarla es un logro grandísimo lógicamente el poder primero lograr también ser parte del ministerio del deporte ser reconocido como deporte también es un logro súper importante para la federación y que también viera el ministerio con ojos positivos el poder dar apoyo económico a la federación si no estoy mal el primer apoyo que recibió la federación estuvo entre los 80 a 100 millones de pesos que así sea poco a diferencia de otros deportes que ya llevan años y son súper reconocidos es positivo que hayan visto el poder darle dinero a nuestro deporte para que se apoyaran los eventos y las actividades nuevamente que tengan que ver con el chelero en Colombia entonces yo creo que eso es muy positivo el poder conformar las elecciones Colombia también es un aspecto súper positivo poder lograr pues esa medalla en el año 2019 bueno salir de esa medalla de plata en el año anterior y lograr esa medalla de oro también es súper importante tanto en lo deportivo y tanto pues en el desarrollo de la federación creo que es aspectos muy muy positivos que dejan para esa administración y yo creo que lo que puede fallar o haber fallas y que las vivencias es lógicamente primero el tema de organización de eventos creo que a pesar de que habían bastantes equipos la organización como evento le faltaba un poco y considero que era pues porque esa organización o esa administración querían hacer todo como ellos no buscaban otros puntos de equilibrio para poder organizar siento que nos quedamos cortos en ese tema como federación en ese momento y en el tema administrativo ya en el tema económico siento que a pesar de que como te digo se lograron varias cosas se hicieron las actividades si había como algo netamente manejado por ellos que solo lo sabían ellos y querían tener solo conocimiento de ellos y a pesar de que habían varias ligas varios presidentes pendientes solicitando estados financieros siempre generaba muchísimas dudas ese aspecto del manejo económico y todas esas dudas fueron las que fueron acarreando todo para que llegara pues la finalidad que fue la revocatoria del presidente en ese momento ¿cuántas iniciativas hubo de selecciones que también creo que fueron financiadas? en el año 2017 creo que fueron las primeras 2018-2019 estaban manejando ellos manejaban el equipo COET y había un equipo femenino que también nos representó en Costa Rica y también pudieron traer medalla para el país pero desde el 2017 netamente con la organización de federación de antes sí había varios procesos como decías por las compañías que habían y se nombraban clubes que representaron al país creo que en estos estuvo Devils estuvo BSA y Chile Elite creo que también estuvo alguna vez representando a Colombia como invitado en algún lado si no estoy mal como tal como federación desde el 2017 están como esos proyectos de alto rendimiento para muchas personas que no conocen que no están involucradas que no entienden los números mucha gente juzga desde afuera ¿por qué en un momento incluso las empresas privadas lograron financiar selecciones por completo casi creo que se llegó al 2009 quizás no estoy seguro de los años llegaron a financiar selecciones por completo y actualmente cada vez es más lejano ese panorama desde lo privado digamos que la contabilidad de toda empresa es de la empresa tú manejas tus recursos a tu manera sabes cómo los obtienes y cómo los gastas y de eso pues rinde ciertas cuentas a entes como la DIAN y ciertas cosas dentro del deporte ya asociado y como entes que son tanto públicos como parte privada como las ligas y las federaciones cuando se reciben recursos públicos que son recursos que salen del ministerio o sea recursos de los institutos departamentales o de alcaldías lo primero es que se deben presentar ciertos objetivos para ese dinero entonces digamos que en el tema de federación tanto la administración anterior como la actual presenta un proyecto que se va a dividir en varias líneas el ministerio del deporte siempre estudia cada línea una de las líneas puede ser fomento y desarrollo fomento y desarrollo es pues para poder buscar deportistas de edades tempranas en etapas de formación poder apoyarlos con capacitaciones campamentos seguimiento de nutricionistas médicos todo ese objetivo también la formación de jueces también es un lineamiento hay otros eventos también es una línea de inversión y selecciones colombia es una línea de inversión entonces pues al presentar el proyecto lógicamente las federaciones ponen todos los números que pueden estar dentro de esa línea ¿cierto? entonces para las selecciones colombia lógicamente las personas que están a la cabeza lógicamente piden pues los tiquetes aéreos la alimentación la indumentaria concentraciones las concentraciones pues dependen de los tapetes de los entrenadores hidratación todo eso se pide dentro de las líneas de inversión pero cuando se suma todo lo que debe pedir la federación apoyo en lo que nosotros como administración el año anterior o este año en el mes de enero solicitó el órgano administrativo que está en este momento en vigencia le pidieron casi mil millones de pesos y de esos mil millones de pesos ellos hacen un estudio del ministerio con su grupo de metodólogos con su grupo administrativo estudia todo y empiezan a mirar qué apoyar y qué no entonces para ellos dan apoyos entre el 15 el 10 el 20% por línea de inversión entonces estamos hablando que para la selección colombia en líneas de inversión pueden haber 35 millones de pesos 40 millones de pesos realmente eso es casi el 5% de lo que se puede gastar en el monto total de llevar a una selección colombia a los campeonatos internacionales creo que no llega ni al 5% es muy poco estamos hablando que actualmente una concentración se puede gastar entre 5 y 7 millones de pesos y si estamos hablando que hay 7 8 concentraciones ahí estaría la plata que el ministerio lleva a la federación o a la federación deportiva para poder apoyar yo creo que es muy difícil y las personas que vengan en el transcurso de otras administraciones van a encontrar un panorama muy complicado uno nuestro deporte aunque sea un deporte reconocido como deporte en nuestro país sigue siendo un deporte amateur no es un deporte que esté dentro del ciclo olímpico no tiene las características o no tiene el suficiente apoyo como lo tienen otros deportes para poder lograr esos apoyos económicos de 2.000 3.000 millones que tienen otras federaciones en este momento actualmente la federación recibe 300 millones de pesos del ministerio del deporte los cuales pues ahí son administradores yo sé que con toda la honestidad del mundo pues se trata de apoyar lo mejor que se pueda en todas las líneas de inversión que están en este momento para ejecutar como les digo como les decía cada línea de inversión la vigila el ministerio entonces ¿qué pasa cuando uno recibe el dinero y uno lo gasta? entonces uno tiene que pasar todos los recibos de que sí se está gastando el dinero en ese proyecto entonces si es para jueces por ejemplo si se trae una persona que capacita internacional los hoteles los lugares que se alquilen el material todo eso se debe pasar al ministerio si es para las elecciones Colombia pues se debe pasar si se alquiló un camión para llevar un tapete facturas del tapete que del agua entonces absolutamente lo tienen que detallar muy bien al momento es muy complicado apoyar todo el proceso de alto rendimiento y como les digo futuras administraciones lo van a encontrar muy complicado ¿qué habría que hacer? buscar desde lo privado el dinero que se busque desde lo privado si es un dinero que la federación o la administración pueda utilizar como quiera pero estamos hablando de más de 500 millones que desde lo privado va a ser también muy complicado siento que las grandes multinacionales o empresas de nombre en Colombia no ven el deporte como si es para decir bueno este deporte nos sirve a nosotros para mostrarlo ¿no es cierto? hay más opciones hay más reconocimiento en otros deportes exacto y muchísimas respuestas de las que tuvimos nosotros o de las que yo he tenido como dirigente es ¿qué te digo? yo prefiero pagarle a un chico que practique downhill y me va a poner ahí mi logo y es solo un chico y al caso un entrenador y me gasto muchísimo menos que dando un patrocinio para 24 deportistas 12 entrenadores todo un grupo interdisciplinario que tal vez ellos no vean el impacto que pueden tener solo con uno o dos deportistas eso es muy difícil ¿cómo lo logró la primera administración? la primera administración bueno ahí hablamos de un tema complejo y es que la primera administración busca el recurso desde el ministerio voy a decirlo pero es complicado se puede manejar doble contabilidad esas contabilidades en que yo manejo la plata de una vez y muestro otras pues es complejo ¿cierto? gasto el dinero y pido apoyos para poder gastarlo sin que el ministerio sepa en que me lo gasto creo que es complejo el tema y eso deja ahogada a la federación en una profunda deuda que tenía o que tiene actualmente la federación frente a otras empresas y frente a muchísimos proveedores ¿sí? no puedo en este momento decir cuántos son pero sí se debe mucho dinero se debía muchísimo dinero en una época tanto así que hasta al comité olímpico le debíamos 30 millones de pesos que actualmente no se ha podido todavía cancelar la deuda en su totalidad entonces el buscar recursos o el tener la plata del ministerio del comité olímpico y enfocarla solo en un proyecto que era llevar las elecciones Colombia dejaba muy mal administrativamente a la federación y ahogaba totalmente en muchísimas cosas que lógicamente todo el gremio desconoce eso lo saben los presidentes de las ligas tal vez lo sepan algunas personas muy cercanas a la federación pero no lo sabe nadie más entonces estábamos hablando de 200 300 millones de pesos de deuda que para una federación con tan pocos recursos para una federación que hace un evento al año donde aproximadamente tiene 2.000 deportistas el recaudo no es mucho mayor es muy difícil que una federación como la de nosotros pueda salir de esas deudas si se siguiese manejando el deporte o como se siguió manejando en ese momento eso yo cojo estas elecciones y las llevo todas si pudieras cambiar algo dentro de la forma en la que está conformada la federación ¿qué cambiarías? pues los estatutos a mí me parece que actualmente no tienen muchísimo por modificar hay claridad en algunas cosas se intentó en el año 2021 hacer una modificación y es ese monto por el que el presidente o representante legal puede manejar ciertos montos con su autonomía y era un monto muy grande estaba creo que por 250 millones de pesos y es que podía manejar ese recurso sin decirle nada a nadie sin pedirle permiso a nadie en el 2021 se trata de modificar pero no se logra esa modificación y hasta el momento no se ha logrado modificar entonces creo que es para manejar con lupa y tanto pues las ligas y los líderes deportivos de cada uno de los presidentes de cada liga si tienen que solicitar ese aspecto porque es importante que el representante legal si administre sea el organizador del gasto pero que también haya un proceso responsable de ese gasto y que ellos puedan poder decir no o sí a ciertos gastos que pues se pueden hacer dentro de la administración con tan poco recurso que llega poder manejar 250 millones de pesos a su antojo sin necesidad de que lo aprueben o no pues creo que no tiene sentido no tiene lógica entonces sería bueno vigilarlo un poco de resto creo que en estructura estaría bien tal vez en esta estructura hay 5 personas dentro de la organización está el presidente el vicepresidente secretario tesorero y vocal pero si considero que poner asesores sería importante aquellos asesores externos que puedan también buscar con más responsabilidad ciertos aspectos importantes que uno dentro de la organización o como administrativo no ve hay varias federaciones que manejan esos asesores y creo que pues la federación pudiese tenerlos también y se logra reestructurar es una estructuración también dentro de los estatutos para muchas personas que no saben cómo funciona o que se preguntan o hablan sin saber qué reconocimiento tiene estar dentro del órgano administrativo son 5 personas las personas que están ahí por qué están ahí por qué y te pregunto para que haya esa claridad tienen un salario no lo tienen por qué están ahí qué los mueve qué los motiva a mantenerse porque sé que es un trabajo muy fuerte que tienen que dedicar muchas horas a la semana no es fácil dedicar tantos años a un proyecto bueno a nivel nacional por ley los entes como ligas departamentales federaciones todas las personas que están en su cargo son sin ánimo de lucro no se recibe sueldo remuneración alguna por estar como líder deportivo es algo que en el transcurso de los años se ha pedido se ha solicitado a los ministros encabezando siendo pues esas personas que pueden llegar al presidente a solicitar ese tipo de cosas pero no no se ha logrado hasta el momento entonces yo creo que lo primero es que el que está en el momento liderando lo hace por amor al deporte y yo siempre he manejado y siendo sincero yo creo que el reconocimiento es lo que más uno puede obtener al estar en esa posición que lo reconozcan a uno como líder deportivo y dentro de ese mismo reconocimiento pues que se hagan bien las cosas siento que es un aspecto que se maneja dentro del deporte a nivel nacional hay buenos dirigentes y malos dirigentes y creo que seguirá siendo así pero hasta el momento la federación ya hablando de la federación de deportismo no recibe sueldo pero dentro de los estatutos está estipulado que lo que uno pueda gestionar desde lo privado se puede obtener el 10% de esa gestión entonces estamos hablando de que si un dirigente deportivo puede buscar 100 o 200 millones de pesos desde lo privado ese 10% correspondería al órgano administrativo que está vigente pues para poder manejarlo o tenerlo como pago como sueldo de sus cosas de resto no de resto toda la plata que entra pública o estatal no se puede sacar absolutamente nada y estamos hablando de nada en una reunión dentro del ministerio deportivo se hablaba que ni para un algo todo se tiene que hacer con recursos propios o con lo de la federación con los recursos que busque la federación o las ligas es de esa manera que se maneja siempre ¿qué opinas de que hayan desde el inicio desde la fundación empresarios dentro del órgano administrativo dentro de esos 5 representantes del deporte ¿cómo ves eso? como todo comienzo tenían que comenzar la gente del deporte o sea la gente que estaba dentro del deporte tenía que comenzar y dentro de nosotros solo habían dos panoramas o entrenadores o empresarios no creo que haya otro perfil que pudiese estar liderando o haciendo parte de los órganos administrativos tanto de ligas como de federación era lo primero como mi opinión personal si considero que con el tiempo debe desligarse la parte esa parte del ser empresario o hasta el ser entrenador porque dentro de los estatutos si lo nombran no debería estar liderando procesos deportivos en ese momento la persona que esté a cargo de un cargo administrativo no es bueno porque en cierta parte llegan a haber conflictos de interés en algún momento considero que con el tiempo si se debe terminar todo eso de yo hago parte de una empresa o soy parte de una empresa y también soy parte o parte del órgano administrativo yo creo que se debe desligar siempre he tenido la sensación que a pesar de que uno sea muy correcto uno siempre tira para donde más le pueda convenir ¿cierto? en esta ocasión yo por eso lo digo yo no gano nada no tengo un sueldo porque si fuese así pues listo a mí me pagan por lo que hago hago mi trabajo trato de hacerlo lo mejor que pueda y ya normal pero como en nuestro gremio o en esta parte administrativa no hay sueldo entonces siento que uno siempre va a ir hacia donde más pueda uno convenirle ojalá en algún momento se logre desligar ese proceso de ser empresario a ser de un órgano administrativo o parte del órgano de la federación sí o quizás incluso pienso yo pueda haber una vocería una representación de los empresarios a través de alguna figura un clamor común de intereses comunes de hey desde la parte privada opinamos esto pero como tú dices creo que sí debe estar desligado de facto y no en papeles es que yo no soy el representante legal y es la hermana o es la amiga o es la esposa o es hay parte cuando todos sabemos como bueno aunque lo pongas en papeles hay intereses que te mueven obviamente no te vas a disparar en el pie no vas a promover cosas que te vayan a afectar sino todo lo contrario y creo que a través de los años hemos visto como se jala hacia un lado luego hacia el otro luego hacia el otro algunos se ven beneficiados otros se ven afectados y varía de administración en administración desde mi opinión es como es como no es es ético tener tus intereses en medio de las decisiones que tomas sí claro alguna vez escuché el comentario de que la federación va pasando o la persona o la empresa amiga es del que esté amigo del que esté liderando el más amigo del que esté liderando esa es como la frase que he escuchado últimamente si hay figuras de empresas privadas que han estado muy fuerte en la federación en algunos momentos de toda la trayectoria pero son diferentes y va enfocado al que es más allegado a la federación en ese momento ojalá como te digo la federación siga creciendo el deporte siga creciendo los líderes sigan formándose y vean en cierta parte que tanto lo ético como lo administrativo van muy de la mano y puedan llegar a desligar toda esa parte de la federación o a plantear figuras distintas de representación de entrenadores de empresas de deportistas porque hay muchas cosas lo hablábamos en otro capítulo por ejemplo el tema disciplinario del acoso o ese tema de apoyo de las instituciones que representan el deporte a los deportistas a los papás a las empresas hay muchos actores que necesitan de alguien que modere cómo funciona el deporte en el país en tema de organización yo creo que son aspectos fundamentales para la federación y que lógicamente en las administraciones tanto anteriores como la actual creo que por tanto trabajo y muy pocas manos no se logran consolidar no se logran ni siquiera fomentar si la federación estaba en un aspecto en que en alguna vez se hizo como una figura en que era el representante de las empresas privadas eso se fue perdiendo durante el tiempo y ya no lo hay en el momento si se estaba enfocado en selecciones colombianas quedamos enfocados en selección colombia y estamos dejando de lado el resto de cosas que hay que poder hacer o fomentar pero siento que también es por lo que digo la misma capacidad de la federación administrativa y porque también son muy pocas manos entonces cada vez que se va teniendo más experiencia va llegando personas con más capacidad con mejor formación para poder hacer tal vez muchísimas cosas más de lo que se ha venido haciendo hasta el momento ojalá en un futuro se puedan lograr mejores cosas y mejores actos para el tema federativo bueno vamos a hablar ahora de los procesos de selección de este año cuéntanos qué pasó este año con todos esos procesos qué pasó con el dance porque siempre hay quejas del dance como de hey pónganos atención y uno siempre percibe que hay mucho más hacia el lado del cheer cuéntanos cómo fue esa experiencia de selección colombia 2024 lógicamente este año se logra llevar una de las delegaciones con más deportistas que se ha tenido durante los últimos años en el aspecto de organización pues lógicamente es mucho más complejo hablando de cheer hay una cabeza y esa cabeza pues ese head coach que es el profesor acero trata de coordinar todo de muy buena manera hay un foco de organización en ese aspecto y en el dance pues no lo hay no hay esa cabeza que lidere un poquitico se manejan los procesos tanto en Medellín unos procesos con unos niveles y se manejan otros en Bogotá ese head coach en Milton en este caso quién lo hace lo nombró la administración y el dance por qué no se hizo tal vez se habló tal vez no se tenían las personas indicadas o tal vez no se vio la necesidad sientes que si hay un menos interés en el dance que en el cheer siento que este año se percibió no solamente lo puedo decir yo sino pues como tú dices mucha gente lo percibe las mismas deportistas lo pueden percibir son cosas que pues de tanto que suceden pues ya como que se ven no se pueden tapar con un dedo a pesar de que se van con un buen número también de equipos de dance dos equipos de Antioquia dos equipos de Bogotá y las duplas no están como enfocadas o tal vez falta un poquitico más de apoyo pero más en lo estructural en decir que ese apoyo interdisciplinario puede ser un poquito más fuerte para las deportistas que vayan un poquitico más enfocadas más concentradas siento que eso nos falta un poquitico también como desde el aspecto administrativo lograr un poquitico más esa focalización en ellas yo voy a poner un tema que pronto sea polémico y ya tú me dices hasta dónde quieres entrar en eso y lo digo desde lo que yo escuché desde diferentes perspectivas es el tema económico para los deportistas yo escuchaba unos valores acá a mí me cobraron tanto a mí en cierto momento me subieron el valor del paquete estos pagaron menos estos viajando con esta empresa pagaban menos tenían más cómo se hace manejo es para todos igual es transparente o digamos es entendible que como tú dices no hay los recursos y que los entrenadores un cuerpo técnico tiene que viajar igualmente y que es difícil tú decir también los entrenadores no tienen creo que no tienen un salario cierto y tras el hecho tengo que pagar un viaje pues qué beneficio tengo entonces cuéntanos sobre esa parte si hay desigualdades si hay preferencias o qué es lo que hace que sean diferentes los paquetes bueno lo primero es que en tema administración el deportista desde que comienza el proceso sabe que la federación le podía dar hablando del proceso del año pasado ellos sabían que tenían que tener su visa y sabían que tenían que tener aproximado un monto de 1635 dólares si me estoy descachando por un dólar más un dólar menos aproximadamente para poder cumplir con los gastos del viaje la federación apoya los entrenadores el grupo interdisciplinario la indumentaria alguna que otra cosa ya en menor tamaño eso era como lo que la federación podía colaborar con el tema hablando de lo económico el paquete se da así para todos los equipos a medida que pasa el tiempo van pasando muchísimas cosas nosotros y me meto yo en esa colada un poquitico como ex deportista y es que en ocasiones ya tenemos el conocimiento creíamos tener el conocimiento nosotros en mi época deportista ya sabía educación física sabía del deporte leía que sabía un poquito más que mi entrenador entonces ponía como el pereque o ponía el no lo hago muchas razones en esta ocasión considero que los deportistas grandes de élite que ya tienen experiencia que ya han viajado de manera privada con sus clubes con sus equipos pueden encontrar cosas más económicas a medida de eso ellos empiezan a preguntar un poco a decir por qué esto es así o por qué no nos quedamos a casi es más barato o por qué nos van a cobrar esto de esta manera a medida que sucede eso se les dan opciones a ellos de hacer esa organización como equipo pero con otro paquete diferente se dan esas dos situaciones dos equipos viajan con un paquete diferente que son los equipos pequeños que tienen más mayores de edad a cargo de la coordinación que es Diana y Will van a cargo de esa coordinación y ven que hay un hotel que facilita más el cuidado de esos de esos menores de edad y que tienen más control sobre los equipos ellos van con ese paquete y los equipos grandes que son el senior menino y el elite van con otro paquete diferente que pues es en un hotel que es mucho más amplio mucho más grande que hay múltiples accesos pues ya a medida que son mayores de edad también manejan los paquetes de su comida los que también han podido viajar saben que pues es muy difícil hacer pues esos trayectos de alimentación en Estados Unidos entonces como que ellos quisieron manejar el tema de su alimentación para poder pues tener como mejor o más fácil el aspecto económico pero en cuestión de organización considero que los doce las dos equipos tuvieron personas a cargo de los dos equipos personas que estuvieron haciendo el acompañamiento en este caso estaba Cristian a cargo de los de los mayores y Will a cargo de los de los pequeños y pudieron pues solventar bien las cosas que surgieron dentro de la del campeonato que haya ciertos rumores o ciertas cosas lo primero es que ya para mejorar en próximas oportunidades es que la federación si debe tomar una postura que llegue debe entrar en una postura y ser estricto con esa postura a las federaciones exacto para evitar malos comentarios o pensar que hubo intenciones chismes si considero que es lo mejor que puede hacer el órgano administrativo es tomar una posición y quedarse en ella es muchísimo mejor muchísimo mejor siendo claros desde el principio estas son las condiciones las aceptas siempre lo dije y siempre y lo seguiré diciendo las palabras se las lleva el viento es mejor todo escrito y todo sobre papel si yo soy un deportista o un padre de familia que asume la responsabilidad como representante de su hijo que va a ser parte debe firmar se debe firmar un compromiso por parte de la federación por parte del deportista o el padre de familia así hay cumplimiento de lo que se está diciendo y esa debe ser la postura no más si se les da mucho vuelo mucho permiso si con este si con este no eso siempre va a terminar en malos comentarios y en malos entendidos en cuanto al dance ¿qué pasó? yo vi mucha separación tristemente estar en otro país pasar por un desfile por momentos muy emotivos donde es muy bonito salieron una dupla de lo que sea salió un equipo muy grande no importa es bonito cuando todos los que somos colombianos o incluso gente que vive en Estados Unidos van animan apoyan y en dance noté muchos casos de mucha diferencia de mucho alejamiento de muchas cosas que uno dice desde arriba debe venir el buen ejemplo desde el más alto debe venir la unión el trabajo en equipo que pues estamos en un deporte que es en equipo y ver tantas diferencias ¿qué pasó? digamos que entre Bogotá como te digo iban dos equipos de Bogotá que salieron de la representación de la Liga de Bogotá bueno primero hablar de eso es importante y es que los equipos de edad se escogieron los que se ganaron ese mérito o tuvieron ese mérito del campeonato Interligas el campeón del Interligas del año 2023 fue la Liga de Antioquia ganando con su grupo Open y con el grupo Junior si no estoy mal y ellos ganan ese beat para hacer esa representación como Colombia pero dentro del transcurso del año pasan ciertas cosas que no se logra tener el equipo Junior de Antioquia por tema de edades por tema de visas pero tienen el JUT entonces ellos dan la propuesta de viajar con el JUT Antioquia y la federación les da el aval y el equipo Junior pasa a ser de Bogotá que ocupó el segundo lugar en el campeonato Interligas como quedó esa plaza sola porque no cumplía pues el tema de visado o el tema económico pasa el equipo Junior de Bogotá hacer esa casilla y la liga de Bogotá encabeza un club que representa o ha representado muchos años a Colombia en el campeonato Inter Mundial de Clubes con el Dance y es el Jazz el equipo de Jazz pide también ese aval para representar a Colombia con el equipo Jazz de su club en este caso la Academia Golden la federación y la asamblea ve con buenos ojos esa representación y les da pues el aval para representar eso es lo primero que van dos equipos de Bogotá y van dos equipos de Antioquia de dos diferentes escuelas escuelas clubes muy buenos clubes muy representativos tanto acá en Bogotá como en Antioquia y yo creo que desde allí comienza pues un poquito la separación no cabe decir que pues entre Antioquia y Bogotá siempre ha habido un regionalismo marcado siempre que he considerado con respeto pero siempre ha existido desde siempre desde que yo era deportista creo que lo que no se hizo fue verlo con tiempo tal vez nosotros como cabezas no buscar la manera de solucionar el problema lógicamente decirlo en el momento pues es ya casi como dice llorar sobre la leche derramada pero si no se enfocó en buscar de pronto los espacios o las personas adecuadas para que si llegaba llegó a suceder algo o algún imprevisto o alguna que encontró que hubiese pasado en algún momento se hubiese dejado atrás y nos hubiéramos ido como una representación buena y unificada de todo Colombia entonces si eso se notó o se dejó ver en el campeonato o con las personas externas lógicamente pues yo creo que los deportistas actúan como deportistas y las menores de edad siguen siendo jóvenes y siguen teniendo o cometiendo o teniendo sensaciones y tal vez esa misma emoción hace que no se comporten de buena manera yo creo que las personas ya más grandes no lo ven con los mismos ojos pero considero que hay errores de los mayores y nosotros tal vez como organización no ver un poquito más allá y tratar de que eso no sucediera de poder hablar antes no se dio el paso a bueno reunámonos hablemos acá no ha pasado nada somos el mismo país no importa si usted es de X o Y región porque realmente no es importante cuando salen a la peana en esos campeonatos llevan esa Colombia en el pecho no llevan ningún departamento claro lógicamente enorgullecer a sus familias enorgullecer a sus equipos a su gente es súper importante pero en realidad en el campo internacional venez a Colombia entonces a pesar de que como dijeron y en Estados Unidos lo manifestaron la organización lo manifestó que estaba muy contenta de que Colombia pudiese participar con una delegación tan grande tal vez internamente o tal vez para nosotros falta un poquitico más de esa unión para lograr tal vez mejores cosas ya nunca lo sabremos tendremos que mejorar para el futuro y para todas las siguientes generaciones y los que nos estén viendo y escuchando es eso lo que tú dices estamos en un ámbito internacional donde ya no eres Antioquia donde ya no eres Bogotá no eres un lado del otro eres Colombia y la persona que está ahí al lado es tu compatriota y es tu mismo equipo y tu misma representación y la rivalidad déjala para el escenario para tus habilidades para tus talentos para sacar lo mejor de ti y aún así seas uno seas el otro siempre quiero que desearle lo mejor a tu competencia porque qué rico ganarle dando al 100% ambos no cuando el otro se cayó entonces yo gané sino que hay una competencia ética sana un espíritu deportivo chévere y que como país lleguemos unidos a una representación internacional es importante bueno desde tu parte qué pasa en el mundial qué cambios hay que te lleva a decir ya no quiero continuar en este en este proceso bueno ya es algo muy personal yo siento que hay ciclos que han marcado toda la trayectoria que he tenido tanto como deportista entrenador y dirigente y yo considero que hay puntos en los que se deben pasar páginas o cuando sentimos que no estamos siendo bien recibidos o como cuando nuestras ideas no están siendo bien tomadas y se van a dar pasos al costado primero para que las cosas mejoren yo amo mucho el deporte amo mucho el porrismo y así en ese momento no esté tan tan adentro trato de estar con mis amigos ayudando apoyándolos tanto en lo técnico en lo administrativo con mis contactos con lo que yo puedo hacer como ex dirigente siento que eso se dio después del mundial yo digo que toda empresa o toda familia tiene malos entendidos eso yo creo que para nadie es raro lo malo es quedarse ahí lo malo es no pasarlos no aceptar una disculpa lo malo no es aceptar a la otra persona si cometí un error en decir todos tienen una segunda oportunidad entonces siento que no estábamos haciéndole bien al deporte no a la federación porque siento que el trabajo que pude hacer en estos años vi todo lo que pude hacer y con todo el amor del mundo y lo volvería a hacer pero sí sentí que no se estaba avanzando y al no avanzar por X o Y razones era mejor decir me voy a un costado en ese momento sigan trabajando le deseo lo mejor del mundo tanto a los deportistas a los dirigentes y a los compañeros del grupo interdisciplinario que están trabajando porque son mis amigos y lógicamente esperar que lleguen más oportunidades tanto para mí o en el aspecto donde pueda trabajar siempre he dicho que es importante trabajar por el deporte desde donde sea pero trabajar bien tal vez no cometer el error de algunas otras personas que estuvieron antes en decir que si yo no estoy en una posición no puedo trabajar casarse con el poder o ligarse al poder es el error más grande que puede tener una persona que lidere un proceso creer que se tiene la razón siempre también es el peor error que puede tener un buen líder y el no escuchar entonces si no se va hacia adelante y si no vamos a avanzar pues ojalá lleguen en futuro personas que puedan escuchar puedan abrir espacios siempre he sentido que o siempre me he soñado desde que he estado ahí o que he estado como dirigente en ver un país unido volcado hacia el deporte que practica estamos hablando de millones de deportistas que practican el chero sé que son muchísimos vemos campeonatos cada mes puede que hayan dos campeonatos el mismo día en diferentes ciudades con miles de deportistas y uno dice hay una cantidad de deportistas gigante y detrás de esos deportistas están familiares y siempre me he soñado en ver los unidos en ver unidos y volcados a todo nuestro gremio apoyando las elecciones como cuando pasó ahorita la Copa América que se ve volcado todo el mundo apoyando una selección de fútbol qué bonito fuese que lográramos eso como deporte algún día si viéramos a nuestros chicos tanto de baile de hip hop de cheer poniéndose un uniforme para representar a nuestro país sabiendo que tienen un sacrificio que sacrifican su tiempo sus familias sus parejas nos volquemos como país a ayudarlos acá no se trata solamente de que es una liga una federación o un club no, somos todos y todos hacemos parte siempre he pensado que el que produce un par de tenis o el que produce un uniforme o el que produce espacios publicitarios todos nos hemos construido por el deporte y el deporte ha sido tal vez la columna vertebral de nuestra vida nuestro soporte entonces qué bonito que todos nos vinculáramos todos nos uniéramos para poder ayudar en esos procesos de alto rendimiento en algún momento y que fue muy bonito verlos en un mundial y volcaba todo el gremio viendo en una pantalla a nuestros deportistas en todas las ciudades eso sería muy bonito y ojalá se pueda o lo pueda ver en algún momento de mi vida listo bueno cuéntanos ahora este es un obsequio para ti y nosotros la historia detrás de esta foto esta foto bueno las concentraciones es un recuerdo muy chévere es algo que me queda de ese proceso los deportistas saben que estaba ahí para ellos para lo que necesitaran siempre hice muy buenos amigos que dan muy buenos recuerdos de las concentraciones que vivimos de los procesos del acompañamiento desde que comencé en FUSA estuve con ustedes allá en ese Panamericano virtual en ese mundial virtual es un recuerdo muy chévere que lógicamente me deja una enseñanza muy grande y ojalá pues pueda seguir construyéndome como persona y como profesional para en algún momento poder seguir ayudando a los procesos tanto de mi departamento de Cundinamarca como siempre le he dicho y tanto de Colombia si es posible de mi parte decirte que vives de esa concentración en FUSA ese compromiso esa entrega desinteresada cargando almuerzos llevando comidas preguntándonos todo el tiempo si estábamos bien atleta por atleta entrenador por entrenador poniendo el fondo fijándote en los detalles y dando siempre esa milla extra que solo veíamos en ti o bueno que principalmente veíamos reducir en ti porque era todo el tiempo y estabas en todo y era muy destacable el trabajo que hacías para la federación en esta parte entonces ese reconocimiento por todo el trabajo que hiciste ahí detrás de Bambalinas gracias gracias muy chévere la guardaré y la colgaré en un espacio muy especial para mí y para esta época de mi vida gracias vamos a una pregunta importante Kenneth ¿qué es lo importante? lo importante yo digo que para nuestro gremio lo importante siempre no rendirse frente a cualquier adversidad decirle a a los deportistas creo que están haciendo uno de los deportes más lindos del mundo creo que para los líderes deportivos en este momento lo importante es enfocarse y pensar muy bien qué queremos de nuestro deporte y para dónde va nuestro deporte sé que son personas muy buenas las que están enfrente y como siempre le he dicho hay personas muy honestas y humildes pero siempre hay que modificar algo dejar algo atrás para poder seguir adelante creo que es importante que piensen qué quieren del deporte en cada uno de sus departamentos en cada una de sus regiones para que así también en la federación siga creciendo y tengamos mejores resultados a futuro siento que eso es muy importante en este momento así es para muchos que también aún no hacen parte de el proceso de la federación clubes equipos que están en todo el país en muchas regiones llegamos a a estos eventos de interligas en donde vemos representaciones de departamentos que son muy buenos que son líderes en el porrismo cuando hablamos de clubes y vemos una representación muy pobre y decimos pero si este departamento tiene este 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 equipo ¿dónde está esa representación? y luego ves a esos equipos criticando juzgando que por qué no hicieron que les fue mal que es que este no hace que la federación y uno dice participa si no estás adentro del proceso no critiques si no lo has intentado no juzgues solo cuando te metas te untes las manos hagas tu club hagas parte de tu liga de tu departamento de los procesos que te postules como líder de tu región que te postules quizás más adelante llegar a una federación ahí juzga y critica porque el trabajo que ustedes hacen no es nada fácil ya lo hablamos anteriormente es un trabajo no remunerado es un trabajo extenuante de día noche hacer un evento o estar frente a un evento es una cosa que lo parte uno en dos por más de una semana entonces para todos los que están allá vínculense al proceso hagan parte de la historia y de esa forma puedan opinar pueden hacer parte y hacer que esto crezca es el mensaje que estás diciendo es lo mejor si yo no creo o si yo no confío en lo que se está haciendo yo debo ser parte de eso para mejorarlo no se pueden cambiar las cosas desde lejos yo puedo cambiar algo estando ahí como siempre lo dije siempre fui oposición de las personas que estaban a cargo y mi mejor manera de oponerme a algo era estando ahí y dando mi voz elevando la voz un poco y diciendo venga esto no está bien esto está mal hagamos esto en este momento en cada liga se pueden vincular y si no se pueden vincular hay entes que regulan las ligas los institutos de deportes de cada departamento son los que le dan esos reconocimientos a esas ligas entonces yo les hago la invitación formen sus clubes sé que a veces es complejo llenar papeles hacer actas hacer cosas pero háganlo los deportistas se lo merecen hay deportistas ahorita con 6 años 7 años 8 años que están esperando en 5 o 6 años más poder vincularse a selecciones y ellos se lo merecen de pronto encontramos deportistas hay muy talentosos que nos van a llevar a tener esas medallas mundiales en un futuro y tal vez por nosotros o por nuestro egoísmo o tal vez porque tenemos diferencias con los demás no lo hacemos eso es importante hagan sus clubes hagan parte de las ligas si las ligas no los atienden porque puede que suceda no atienden esos llamados está la federación para que se comuniquen con la federación la federación puede articularlos vincularlos socializar con el tema pero yo considero que eso es importante también para que las ligas abran esos espacios hagan que sus departamentos crezcan yo creo que es un objetivo para el dirigente si sus ligas crecen el deporte crece entonces creo que también es importante el que piensen en que todos aceptar sus clubes y fomentar el desarrollo del deporte en su departamento va a traer mejores cosas a un futuro para el porrismo en Colombia y no sé y ya me corriges tú todavía existe el programa de Súperate con el deporte está ahora se llama Juegos Nacionales Intercolegiados era lo que antes se llamaba Súperate desde el año pasado se logró cambiar el nivel este año se está manejando el nivel 1 se están manejando tanto las duplas de POM en dance en hip hop y en POM y estaban en inscripciones creo que si no estoy mal hasta el 9 de agosto hay inscripciones abiertas y eso es solo colegios y eso es solo colegios solo para colegios y si no estoy mal incluso ahí tienen la oportunidad de los que ganan tienen becas universitarias sí ahí les dan tienen muchos alicientes ellos becas universitarias les dan tecnología a los que ganan sé que las finales cuando son grandes tienen campeonatos internacionales también lo que ha pasado en Colombia es que la pandemia dejó muchísimos huecos en el tema colegial muchos equipos acabaron están fortaleciéndose nuevamente y ahí es donde los entrenadores tienen que vincularse nuevamente a los procesos tener un poquitico más la información estar mucho más pendientes de esa información y poder sacar sus equipos para que puedan participar de esos eventos que tanto el ministerio y los departamentos están sacando a flote chévere hay mucho por seguir construyendo de nuestra parte desde Lond dar también total transparencia apoyo a la federación siempre desde desde el inicio como tú dices hemos tenido momentos donde las directivas han querido trabajar con Lond momentos donde quizás no donde se ha logrado por temas económicos por otros por muchos factores ajenos a al deporte pero que bueno ya son temas más corporativos y eso no quita nuestro apoyo a estos procesos que hace ingresar al deporte que son paralelos a instituciones privadas a los eventos privados y que son lineales que cambian administración con administración ahorita termina una llegará una nueva administración pero mientras los líderes del deporte no se sumen a ser parte de esos procesos no vamos a tener resultados diferentes entonces es una invitación a que todos se sigan sumando a que todos participen den sus opiniones den sus votos y ahí sí eso es como las elecciones de cada país uno no puede juzgar cuando no participa cuando no vota no se puede quejar entonces sigan participando lleguen nuevas generaciones lleguen con nuevas ideas vemos ahora ya en las ligas también gente joven gente con muy buenas ideas con talento con conocimientos y bueno también llegan los momentos de los relevos generacionales en todo para que sigamos creciendo sí lo has dicho llega el cambio y los cambios traerán cosas muy positivas en otras tendrán tiempo para mejorar esperamos que sea así esperamos que sigamos creciendo como deporte y lógicamente que lleguen muchas más medias el próximo año confiando en Dios que así sea muchas gracias Kenneth por el espacio y esperamos voy a tener tajenas muchísimas gracias invitaciones gracias gracias muchas gracias por acompañarnos en este episodio por favor suscríbanse a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en Spotify en nuestro nuevo canal detrás de las fotos Bailón Fotógrafo Chau 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 Chau